El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, con el objetivo de rendir un merecido homenaje a todos los enfermeros y enfermeras que a nivel mundial realizan esta loable labor para toda la humanidad. La enfermería es una profesión a través de la cual se pone en práctica la atención de pacientes que necesitan atención médica por presentar distintos tipos de enfermedades y trastornos de salud y que necesitan cuidados especiales. Esta profesión necesita de personas realmente comprometidas y amantes de su labor, ya que requiere de ciertas características humanas y filantrópicas que les permita realizar un servicio de calidad autónomo y colaborativo. A raíz de la pandemia por el COVID-19, se ha visibilizado en la labor que ejercen estos profesionales de la salud. Algunos han contraído el virus en el desempeño de su trabajo. En Valledupar, tres auxiliares de enfermería y una jefe de enfermera fueron contagiadas por el virus y por fortuna ya superaron la enfermedad.